Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la hora intermedia nona, hoy martes, de la primera semana del tiempo de Adviento. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Salmo 118. Himno a la revelación de la ley. El amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme en mi camino para cumplir tus consignas. Entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 12. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar preocupado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte. Para que no diga mi enemigo, lo he vencido, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 13 Corrupción y necedad del impío Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice el necio para sí, no hay Dios. Se han corrompido cometiendo abominaciones. No hay quien obre bien. El Señor observa desde el cielo a los hijos de Adán, para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero, ¿no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor? Pues temblarán de espanto, porque Dios está con los justos. Podéis burlaros de los planes del desvalido, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se algarará a Jacob y gozará a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Yo mismo, me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, oráculo del Señor. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas. Vendaré a las heridas, curaré a las enfermas. Cuidaré de las fuertes y robustas, y las apacentaré como es debido. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Oremos. Señor, Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas, y concédenos tu ayuda en las tribulaciones, para que, reanimados por la venida de tu Hijo, que ya se acerca, no volvamos a caer más en nuestras antiguas faltas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.